Hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día yo me encuentro muy bien y el día de hoy quiero platicarles acerca de un operador móvil virtual y van a decir ustedes bueno qué es esto una compañía que ofrece sus servicios de telefonía y de internet y es que como ustedes saben en el país hay una gran cantidad de operadores pero por lo general nosotros ubicamos solamente a las principales marcas como pueden ser Telcel, Telefónica, Movistar en este caso AT&T. Hemos visto que algunas otras han ido desapareciendo como fue en Extel, como en su momento Axtel, Maxcom sin embargo y aquí es un tema en el cual no quiero profundizar mucho pero les voy a resumir brevemente en 2016 gracias a la apertura del sector de las telecomunicaciones por estas reformas que se hicieron aquí en nuestro país todas se promocionan desde el aparato político como reformas maravillosas que nos van a hacer la vida mucho mejor y más barata no siempre es así sin embargo hay aspectos muy positivos como en este caso en la reforma de las telecomunicaciones y es así que en aquellas fechas se conforma la empresa Altan esta es una empresa si bien conformada aquí en México si su junta directiva está conformada por capitales extranjeros uno de los cuales y el más grande pues es Morgan Stanley así como empresas de tecnología como Huawei el grupo que adquirió los derechos de marca de Nokia también forma parte del consejo directivo de esta empresa que se nos vendió incluso con un nombre cuyo significado está en el maya. Esta empresa se estableció en nuestro país con el fin de llegar a sitios donde los operadores comerciales no llegan y es que aquí hablamos de que a los operadores grandes no siempre les es negocio llegar a una población chica de nuestro país y donde no van a poder tener un retorno de esa inversión. De modo que Altan surge con ese objetivo y con esa finalidad si bien es cierto que toda empresa tiene que tener por lo menos un punto de equilibrio Altan durante algunos años no lo ha estado teniendo de hecho hay una controversia actual muy grande donde los medios de comunicación en nuestro país sobre todo los competidores sobre todo aquellos que tienen interés en este sector le están pegando mucho a nuestro gobierno. Bueno mencionando pues que es la primera empresa que rescata el gobierno de la 4T y pues que eso va muy en contra de la ideología de no rescatar empresas y en fin sin embargo nosotros como ciudadanos pues no siempre tenemos el tiempo de estar investigando o bien estamos tan empapados en el tema de qué es lo que pasa en torno a estas relaciones públicas y privadas. Donde en este caso creo yo y es un gran acierto del gobierno de haber mantenido esta empresa Altan en funcionamiento a través de lo que muchos llaman como rescate lo cual en realidad no es un rescate sino fue un préstamo de la cual pues el gobierno ahora pasa a ser un acreedor importante ya que el gobierno ha aportado 100 millones de dólares lo cual le va a permitir a esta empresa pues cubrir sus pasivos o renegociar esas deudas que tiene con algunos de sus acreedores y permitirle operar de manera continua y van a decir bueno y todo esto que tiene que ver con la miniatura del video no donde mencionas que va a IT y que bueno para allá vamos sin embargo quise contextualizarlos y partir del origen ese origen está en Altan la empresa que invierte en infraestructura para que puedan a través de ella prestar sus servicios distintos operadores. Estos operadores se conocen como OMBs que son los OMBs son operadores móviles virtuales y van a decir bueno porque virtuales bueno pues porque ellos no tienen la infraestructura como tal sino que se la rentan en este caso Altan para poder ofrecer un servicio y ejemplos hay muchos por ejemplo ustedes han visto telefónicas como Piyofon que es de Luisito Comunica y dices bueno como un youtuber tiene una compañía telefónica y es muy fácil porque Luisito Comunica como cualquier empresario como cualquier emprendedor se puede acercar a Altan y decirle yo tengo este proyecto yo tengo esta idea de vender y presentarle su plan de negocio que es lo que piensa ofertar de modo que Altan como proveedor puede decir ok yo te doy este precio y tú como Luisito cualquier otra empresa puedes decir ok Altan me está cobrando no sé un peso yo voy a cobrar 1.2 y tener un margen de utilidad de .2 por hablar en términos muy simples de modo que Altan posee la infraestructura y cualquier empresa puede ofertar el servicio y esto gracias a esas reformas que se hicieron en nuestro país en 2016 y de las cuales este gobierno pues ha aprovechado y ha tratado de cambiarles un enfoque obviamente mucho más social y donde nos veamos realmente favorecidos y es ahí donde entra el objetivo de este video compartirles mi experiencia con la compañía de grupo Walmart esta compañía que se llama Byte que es un OMB un operador móvil virtual que corre sobre la red de Altan les quiero compartir cómo me ha ido con ellos quise hacer este video a un mes de uso no quise hacerlo antes yo estaba con Telcel y he probado todos los operadores decido probar este por el tema de las promociones que tenían y reconozco que es un OMB que tiene ya varios años sin embargo quiero abonar un poquito a desmitificar de que solo las grandes compañías tienen esa cobertura en el país no es así con Byte tenemos una cobertura muy buena utilizando les repito la red Altan y obviamente pues los servicios de roaming donde Telcel y otros proveedores telefónica que tengan antenas en donde no haya están obligados a prestarnos el servicio de roaming en el país la decisión de cambio siempre va a ser económica nosotros tenemos que tener más servicios y de mejor calidad por menos dinero eso es un objetivo fundamental para eso es que se abre la competencia no para tener servicios más caros y más limitados entonces veo una promoción muy atractiva de Byte que me dice si tú traes tu número es decir portabilidad a nuestra compañía te vamos a ofrecer el servicio por 30 días por un costo de 100 pesos y te vamos a dar 20 mil megas 20 gigas y es esto de los 20 gigas lo que a mí me llama mucho la atención porque con Telcel yo solamente tenía 3 o 4 y a un costo de 200 pesos mensuales yo tenía minutos de voz ilimitados eso sí mensajes cortos SMS que yo realmente ya no utilizo redes sociales según esto ilimitadas pues lo cual no es cierto porque por ejemplo Twitter Telegram te consumen demasiados datos así estaba yo con Telcel 3 o 4 gigas totalmente insuficientes porque antes de finalizar mi plazo yo ya me los había acabado y era un tema o sea no había concluido mi plazo seguía teniendo minutos de voz pero ya no tenía datos de navegación y pues la verdad si era muy frustrante que anduvieras en la calle y no tuvieras Google Maps y no tuvieras muchas cosas entonces cuando veo esto de los 20 gigas dije bueno vamos a probarlo porque puede ser que haya letras chiquitas como siempre sin embargo por eso decido hacer este video porque a un mes de mi experiencia estoy realmente encantado con el servicio de Byte no solo en la calidad de la voz la calidad de la voz me encanta es una calidad súper clara hablando de Byte a Telcel o a otras compañías tú escuchas súper bien te escuchan súper bien creo yo que hay una calidad muy buena en el apartado de las llamadas en el apartado de los datos estoy simplemente encantado nunca había usado por ejemplo Spotify en la calle con tanta comodidad por tantas horas asimismo pues juegos en la calle esporádicamente aplicaciones por ejemplo de trading que luego suelo estar checando Binance en fin varias aplicaciones es más con Telcel yo ya había cerrado todas mis aplicaciones así de no Google Fotos no este iCloud o sea que nada consumiera más que lo básico WhatsApp yo ya tenía cerrado Twitter o sea que no consumieran datos en la calle porque de verdad no me duraban nada ahora con Byte pues me ha permitido volver a abrir todo y con toda tranquilidad sé que voy a llegar a fin de mes que es es mi plazo de 30 días y no me los voy a acabar es realmente muy bueno si tú eres una persona que si consume contenidos tipo YouTube Tik Tok que incluso puede hacer consumidor de servicios de streaming creo yo que es un muy buen servicio estos 20 gigas de esos 20 gigas tienes 10 gigas a la máxima velocidad la máxima velocidad es de 4.5 megas de bajada por un mega de subida la velocidad máxima que maneja la red de Altan es decir cualquier operador móvil virtual que trabaje con ella es de 4.5 megas de descarga por un mega de subida realmente son velocidades muy buenas para espacios abiertos para andar transitando yo creo que es más que suficiente y sobre todo porque vas a estar tranquilo no vas a estar presionado contando tus megas contando esos consumos y con el estrés y si no llego a fin de mes y si me quedo sin X o Y servicio por tema de que realmente mi operador mi compañía me ofrece muy poco bueno con este operador te lo quitas de una vez por todas ese estrés y esa preocupación te olvidas y lo mejor de todo es que la promoción de la portabilidad que sigue vigente y no sé por cuánto tiempo más vaya a estar te ofrece por 100 pesos cada 30 días estos 20 gigas mil minutos de voz de mensajes no sé cuántos te ofrezca para serles bien honesto y lo que si los minutos de voz realmente si se acaban pero en el tema de los megas de verdad que son los que hacen la diferencia y es por lo cual yo seguiría quien va y por lo menos seguiría el año de promoción que te dan con ese mundo. El único aspecto a considerar sí o sí antes de cambiarte a Byte es el siguiente que tu equipo que soporte redes 4.5G porque es la red que de manera nativa maneja Altan si es así si lo vas a poder utilizar en Altan y en cualquier operador móvil que esté operando en su infraestructura. Otro aspecto importante que les quiero decir y que me acaba de pasar a mí cuando se terminan tus 30 días y quieres realizar una recarga que por cierto la puedes hacer desde cualquier aplicación desde tu aplicación bancaria desde la aplicación de Walmart desde la aplicación de mi Byte desde cualquier lado tú puedes recargar tus 100 pesos. Te llega un SMS donde te dice tu servicio ha sido activado por 15 días entonces ahí fue como que mi primera alerta de ouch o sea ya no me está gustando porque entonces 15 días 100 pesos los 20 gigas no tienen mayor relevancia si cada 15 voy a tener que estarle poniendo 100 pesos. Entonces me comuniqué al soporte por WhatsApp aquí se los voy a estar compartiendo y después de un ratito analizaron y todo y me dijeron no su línea sin ningún problema continúa con su promoción de portabilidad por un año entonces 100 pesos cada 30 días mil minutos de voz 20 gigas mensuales está fabuloso. Se los recomiendo déjame en la caja de comentarios si crees que es de los operadores móviles virtuales más económicos o si tú me recomiendas algún otro y esto para toda la comunidad porque el objetivo de este canal siempre ha sido compartir información valiosa que nos permita ahorrar dinero y tener pues buenos servicios buenos productos y solucionar sobre todo por nosotros mismos aspectos que de lo contrario nos costarían un desembolso. Por mi parte y por este video eso es todo espero verlos en un próximo video cuídense mucho que estén muy bien donde quiera que se encuentren hasta luego.